Mira, lo que él ha hecho en el reality es 100% real. Del momento en el que Jonathan confirmó ingresar y supo que estaba Pamela Díaz, confirmada, él estaba como feliz, porque siempre la ha admirado. Fíjate que siempre le ha gustado su personalidad, y obvio, la encuentra guapísima, y llama la atención de todos. Me dice, lo entró como una estrategia como muchos lo han dicho. Yo veo que en verdad se ha dado muy natural. Él como que ve el reality, es en la vida real. Hasta el momento yo no he visto un personaje invertido o algo parecido. Bueno, invertido todavía lo vemos, o sea, nada. Oye, además que la encuentra guapa. Y ella me dice, y agrega, me mencionó, antes de ingresar me mencionó su interés por ella. Pero antes de ver que aquí la gente está reaccionando. Hay que hacer un break. ¿Cómo ocupa esa palabra? Es que invertido es como, ¿eres un invertido? Ah, no, perdón. ¿Por qué no es un invertido? No es un personaje inventado. Yo dije, ¿por qué están invertidos? ¿Por qué están invertidos? No es un personaje inventado. No es un personaje inventado. No es un pantalón en el lente. No es un personaje inventado o algo parecido. Y me agrega, me mencionó, antes de ingresar, su interés por ella en cuanto la vio en los primeros días cuando aún tenía celular. Y lo mismo que él mencionó en el primer capítulo, que a él le gustaba más allá de una amistad. Pero iba a ver qué pasaba adentro. La env marque, me agrega, las patrónas. Os como ellos sujetas a la mad Лé у какá Talking, Carlos Fer one size 233,3 ¡Qué casas otra vez!